Capacitura難í hola hoy estamos en el Parque mano estamos enuldиниar arquitecto de individuo y hoy les quiero presentar un espectáculo muy padre que solamente podemos ver y capó este es el show de iluminación este es el parque Manno es el parque número número uno aquí en la isla de Shikoku en tendenciman activos de eventos y el número 12 a nivel nacional espero que les vaya a gozar un poco lo que es aquí la Navidad y el invierno en Japón. Noche de amor llena de paz, ven Belén, ven Judá, ha nacido en un pobre portal. Un niñito de paz celestial, duerme, niño Jesús, duérmete, niño Jesús. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Gracias. Gracias. Hola, hoy vamos a visitar el mando de la iglesia de Minnó. Hoy vamos a visitar el día de la iglesia de Minnó. Hoy vamos a visitar a las personas donde viven muy divertidas. Aquí es el mando de la iglesia. Es muy bonito y el ilumina está muy bonito. Es muy bonito. En Cicc donde uno de los que se encuentra en el lugar de la iluminación, por favor, vengan. Bye bye. Si les haya gustado el video de hoy, este soy yo, Paco Nicolás, deseandoles un feliz Navidad y un grosso el año nuevo. Felices fiestas a todos ustedes. Amor, todo duele.